Salirse de lo establecido, seguir la moda, mantener la línea de diseño o iniciar una nueva, contentar a todo el público es directamente imposible. Así que Xiaomi, con su Mi 8 que hoy analizamos, se suma a la corriente del notch y a una serie de detalles que si bien son parte de la genética de la línea Mi, también tienen un poco de inspiración de otros fabricantes. De este modo y aunque al principio nos recordaba un poco al iPhone X, hemos de decir que el Xiaomi Mi 8 ofrece unas sensaciones en manos que son muy distintas. Es un terminal compacto con unos acabados de calidad y muy sobrio. Puede que la protuberancia de la cámara no gusta a todo el mundo o que tampoco lo haga el notch pero no se le puede reprochar prácticamente nada a nivel físico. Hablando del notch y de su pantalla con un panel de 6,21 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED, la experiencia de uso no defrauda. La calibración de fábrica es buena, sufre un poco la degradación de color como ocurre con otros paneles pero dejando a un lado algo intrínseco de la propia tecnología, tanto por ángulos de visión como por contraste, brillo y color, la imagen es de calidad. Además MIUI como ya sabéis, nos ofrece múltiples opciones de personalización para lograr esa imagen a gusto de todos, pero de las opciones que más se agradecen a nivel de software y que afectan a la pantalla son las que permiten el doble tap para activarla y el despertar al elevar, lo cual contribuye también a una mejor experiencia con el desbloqueo facial. Regresando al notch, con motivos para justificarlo o no de sobra conocido por todos, aquí lo bueno lo que tenemos es que podremos ocultarlo y así evitar lo que para nosotros es el principal problema, el cómo se ve la interfaz de determinadas aplicaciones o juegos. Del rendimiento de este Mi 8 hay poco que decir, con un Snapdragon 845 6GB de memoria RAM y el resto de componentes a la altura de la gama que es, la experiencia con todo tipo de tareas incluso con las más exigentes es sobresaliente. MIUI también está muy bien optimizado, por lo que no hay ni lag ni parones ni otras cosas extrañas al usar todo tipo de aplicaciones, de modo que moverse por el sistema o tirar de multitarea es algo que se realiza de forma muy fluida. Respecto a la capa en sí, junto a su madurez y la estabilidad, destaca el nuevo sistema de control por gestos que se ha introducido. Mencionar eso sí que aquí tenemos la ROM asiática y eso implica algunas diferencias y limitaciones en la experiencia de uso, pero con la ROM internacional y tras instalar Google Play vamos a poder funcionar sin ningún tipo de problema. Y como decíamos, la nueva navegación por gestos es bastante cómoda, se tarda poco en acostumbrarse y una vez que lo hemos hecho es algo que gusta bastante, haciendo que volver a la clásica navegación por botones no sea un trauma, pero sí un pequeño paso atrás con respecto al futuro que nos llega de inmediato. De todos modos a nivel de software siempre hay un margen de mejora y en el tema de los gestos se podría afinar un poco más el swipe para hacerlo más redondo aún. Y no nos vamos a detener mucho, pero la inteligencia artificial de Xiaomi que también se ha integrado en este dispositivo aún debe avanzar, primero ganar soporte para más idiomas y luego añadir valor frente a lo que por ejemplo Google Assistant ya ofrece. Pero vayamos ahora sí con el reconocimiento facial. Aquí Xiaomi mantiene el lector de huellas como un método de desbloqueo seguro, rápido y eficiente, pero añade una serie de sensores que permiten un desbloqueo facial con un plus de tecnología frente a lo que otras marcas están haciendo ya que no utiliza exclusivamente la cámara frontal. Así, vía sensor de proximidad, una cámara frontal, otra cámara y un emisor de infrarrojos, este sistema está muy parejo a lo que ofrece Face ID de Apple. Una experiencia bastante significativa, bastante positiva y aunque siempre haya diferencias técnicas, lo cierto es que desbloquea bastante bien y rápido. Es cierto que cuando la luz incide un poco sobre el sensor habrá que reorientarlo para que nos desbloquee, pero en líneas generales, tanto con buena luz como con baja e incluso en casi total oscuridad, el sistema es muy efectivo. Pero hablemos ahora de las cámaras. Con una combinación de dos sensores de 12 megapíxeles, la cámara dual del Mi 8 ofrece resultados agridulces. La aplicación de cámara es funcional, tiene opciones para prácticamente todo lo que necesitamos, aunque también apoya mucho esa idea de apuntar y disparar, pero aún así se puede mejorar y tal vez por eso las fotografías no siempre nos convenzan. En algunos escenarios la cámara se ve muy cómoda, logrando fotos de gran calidad, tanto en los modos normales como aprovechando el HDR o incluso el modo desenfoque, donde sin duda es uno de los mejores terminales. La inteligencia artificial también ayuda en determinadas escenas, pero en otras ocasiones la pérdida de detalle es visible, de modo que habrá que conocerla bien para exprimirla al máximo, pero a la mayoría les parecerá una cámara muy capaz. De la cámara frontal, por su parte decir que la experiencia fue bastante buena en general, el rango dinámico no es el mejor, pero aún así logramos fotografías bastante atractivas y sí, también tenemos un modo retrato que siempre da mucho juego. En cuanto al vídeo valorar vosotros, no cumple nada mal, al contrario, vemos como los buenos ingredientes de dichas cámaras se traducen en clip de vídeo que podemos aprovechar muy bien para nuestras creaciones, especialmente destacando la estabilización en 1080p. Para ir cerrando tenemos la autonomía, con 3400 mAh aquí tenemos la posibilidad de superar el día de manera habitual con unas 6 horas de pantalla encendida. Claro que factores como la cobertura, la optimización de las aplicaciones, etcétera, siempre afectarán un poco, pero con una carga bastante rápida de 1 hora y 40 minutos para pasar del 0 al 100%, la experiencia a nivel de autonomía fue satisfactoria. Por último tenemos el tema del sonido, que aquí sí que podríamos definirlo como algo tímido. Si tenemos en cuenta la eliminación del conector de auriculares y la necesidad de adaptador, muchos puede que sintáis que os habéis perdido algo, porque los altavoces integrados dan un sonido válido pero no destacable y el tener que recurrir al adaptador no siempre es lo más cómodo. Aún así Xiaomi sí que ofrece diferentes ajustes de sonido para compensar y adaptar no solo el uso del altavoz dedicado, sino también diferentes tipos de auriculares. De este modo, sin ser un mal dispositivo a nivel auditivo, lo cierto es que tampoco es el más destacado del mercado. En resumen, Xiaomi con este Mi 8 ha hecho un muy buen trabajo, es un muy buen terminal con un salto importante en pantalla, en fluidez y en rendimiento. Un smartphone muy versátil y potente que no ha pestañeado prácticamente ningún tipo de uso. Si a esto le sumamos una buena construcción y la doble cámara, a pesar de tener mejoras en el apartado de sonido o la eliminación del jack de auriculares, lo cierto es que el Xiaomi Mi 8 es un gran terminal cuyo precio no pasa de los 500 euros.